En la unidad de al menos tres vacunas contra la COVID-19, que ya han sido aprobadas por autoridades regulatorias para su uso en todo el mundo, ahora la inmunización de la población será clave para detener la enfermedad. Pero lo que usted debe saber es que no todas las personas podrán recibir la vacuna, entre ellas mujeres que estén en periodo de lactancia, que estén embarazadas o que estén planificando un embarazo. Tampoco menores de 16 años. No sabemos todavía qué puede pasar con una mujer embarazada, o sea, qué le puede pasar al embrión o al feto, no lo sabemos. No se pone a mujeres embarazadas todavía, no se pone a menores de 16 años o menores de 18, depende de la vacuna, porque tampoco se ha hecho prueba en ello. Solo hay que concentrarse en que la gente tenga la edad que dice que tiene que tener. La vacuna también puede representar un riesgo para las personas con historial de alergias. Por eso es importante que el paciente informe a su médico o en la unidad de salud si padece alergias. Personas que son muy alérgicas, y aquí no me refiero a alergia a alimentos, alergias, sino a gente que realmente se le aganta aquí la garganta y no pueden respirar, ver ese tipo de alergia que tienes que ir al hospital. Ese tipo de gente alérgica es mejor en unidades de salud, no en la calle. Otro criterio que se debe tomar en cuenta antes de aplicar la inmunización es que la vacuna de Pfizer debe ser aplicada a partir de los 16 años en adelante, la de Moderna y BioNTech, desde los 18 años en adelante. Pero la vacuna rusa de Sputnik solo puede ser aplicada a personas entre las edades de 18 a 59 años de edad. Si usted tiene COVID-19, debe esperar al menos 90 días después de la enfermedad para poder aplicarse la primera dosis de la vacuna. Las personas con trastornos hemorrágicos o que estén en tratamiento con anticoagulante y personas inmunodeprimidas tampoco son candidatos para recibir cualquiera de las tres vacunas autorizadas. Cualquiria Chavarría, VozTV.